Hace rato que no teníamos un celular tan barato acá en el canal y el día de hoy toca analizar este teléfono que cuesta menos de $3,000 pesos mexicanos. Hoy tenemos el unboxing del Poco C65. ¡Vamos con el video! ¡Vamos con el video! En México, como te digo, ya lo están vendiendo, pero ni siquiera a nivel global puedes encontrar un trailer oficial de este celular. Como que no le han hecho mucho caso, pero bueno, pues vamos a ver si vale la pena por esos $2,400 pesos. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal. Bienvenidos al unboxing de este teléfono Poco C65, como te decía, un teléfono súper barato que está muy raro todo en torno a este teléfono. No se presenta de manera oficial, pero ya está a la venta, pero no hay ni un trailer oficial. Como te digo, es medio raro todo acerca de este teléfono, pero bueno, este yo lo compré desde Mercado Libre en la tienda oficial de Xiaomi o tienda oficial de Poco. No sé cuál de las dos haya sido por un precio aproximado de $2,400 pesos mexicanos. Así que no, no me lo mandó la marca, yo lo conseguí con mi dinero y pues bueno, vamos a ver qué tal está. Vamos a destaparlo de la parte de atrás para ver si sale. Esta es la versión más potente con 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento, aunque me parece que hay otra más básica con 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento, que aún así me parece que está suficientemente bien. Y pues bueno, por acá tenemos el celular, pero vamos a ver qué nos incluyen acá en el cartoncito. Y es que viene de manera muy diferente, por acá tenemos el pin para insertar nuestra nano SIM y veremos si también micro SD. Destapamos y nos incluyen por acá los manuales. No nos incluyen funda de ninguna manera en esta cajita, pero bueno, por acá tenemos cable USB, que ya es tipo C, obviamente. Y también tenemos su cargador, que es bastante pequeñito, va a ser simplemente de 18 watts su carga rápida. Y pues bueno, levantamos de este lado y no encontramos prácticamente nada, entonces no sé por qué incluyen este cartoncito con la pestañita, si ahí no nos van a poner nada. Y pues bueno, un paquete bastante malito, la verdad, porque ni funda nos incluyen para este tipo de celulares, lo menos que esperaría es una funda TPU. Pero bueno, vamos a ver ahora sí el celular. Lo destapamos de este lado y sacamos Poco C65. Ahí vemos algunas de sus características más destacables. Procesador Helio G85 de Mediatek, cámara de 50 megapíxeles, pantalla a 90 Hz, carga rápida de 18 watts y buena batería de 5000 mAh. Le voy a quitar la etiqueta que traen acá para verlo un poquito mejor en la parte de atrás con el diseño que tiene, que es muy similar prácticamente a toda la familia Poco. Y pues bueno, aquí lo tenemos chicos. Vean, yo conseguí este color que es como azul, como morado, como no sé qué color sea la verdad, pero está bastante, bastante bonito este Poco C65. También hay otro color negro y me parece que son los únicos dos, pero bueno, en un lateral encontramos el botón de desbloqueo, que será lector de huellas también, controles de subir y bajar volumen. Arriba el jack de 3.5 para auriculares, todavía lo conservamos bastante bien. Y por acá tenemos la ranura para insertar nuestra nano SIM, así que vamos a sacar el pinecito de este lado para ver cuál es la ranura que nos incluyen en este caso. Y si podemos ponerle una memoria micro SD y efectivamente podemos ponerle dos nano SIM y además una tarjeta micro SD para ampliar el almacenamiento. Lo cual está bastante bien para este tipo de celulares. En la parte de abajo tenemos simplemente USB tipo C y un altavoz. En la parte de atrás, como te digo, el diseño es de plástico y está bastante bonito con las letras de Poco. Y pues como te decía, el diseño es muy similar a versiones anteriores o también a la familia Poco X. En este caso tenemos las letras de Poco acá, la cámara principal de 50 megapíxeles y tenemos por ahí otros dos sensores más el flash LED. El notch estará en la parte de enfrente en forma de gota de agua. Y pues bueno, ya estoy encendiendo por acá el dispositivo para ver más características, para ver cómo está su sistema de primera mano. Lo configuro y enseguida regresamos. Y pues bueno, por fin tengo ya configurado el Poco C65. Ustedes no lo notaron, pero me tardé más de 20 minutos en configurarlo porque estaba bastante lento. Así que es un mal indicio de este Poco C65. Y otro mal indicio es que vean cómo está saturado de aplicaciones que ni siquiera yo descargué, que ni siquiera quiero. Bueno, al menos estas pues todavía pueden pasar como Amazon, Facebook, TikTok. Todavía las puedo ocupar más que estos videojuegos que ni me gustan, ni conozco, ni los quiero. Ah, de este lado sí nos deja desinstalar. Bueno, ya me estaba enojando un poco con este Poco C65, pero es que vean todas las aplicaciones que trae. De verdad son muchísimas y estar borrando una por una es algo enfadoso la verdad. Pero bueno, te cuento más características. Su pantalla es de 6.7 pulgadas. Se siente bastante grande el teléfono. Pesa alrededor de 192 gramos. También se siente un poquito más pesadito de lo que esperarías. La resolución de la pantalla es HD+, por lo cual no está nada mal. Ya la estaremos probando con algunas series, con películas. El brillo me parece suficientemente bueno para este tipo de celulares con este precio. Su procesador es un Helio G85. Aquí está acerca del teléfono. Aquí tenemos la versión de Android que ya viene con Android 13, 256 GB de almacenamiento. Por ahí ya me está pidiendo una actualización de MIUI. Que espero que con eso lo haga un poco más rápido el teléfono. Como te decía, 5,000 miliamperios de batería con carga rápida de 18 watts. Veremos qué tal nos aguanta la batería. Que me parece uno de los puntos más destacables para este tipo de celulares de menos de 3,000 pesos mexicanos. La cámara es de 50 megapíxeles. Pero es un sensor creado por Samsung. Así que ya veremos qué tal nos da fotografías. Es que vean cómo te siguen saliendo aquí. Incluso hasta parece como si te saliera publicidad todo el tiempo dentro del teléfono. Cosa que se me hace horrible. Vean nada más todas las notificaciones que tengo. Y no le he instalado prácticamente nada yo. Entonces eso no me está gustando de este poco C65. Pero como te digo, lo estaremos probando más a detalle. Tendremos un review completo. Y la cámara frontal será simplemente de 5 megapíxeles. Que pues bueno, se defiende, digámoslo así. Porque es un teléfono bastante barato. Entonces lo estaremos probando más a detalle. Si tienes dudas o comentarios, déjalas aquí abajo. Y si quieres que le hagamos alguna prueba en específico. Que le descarguemos algunos videojuegos en específico. También déjamelos aquí abajo. Y yo te estaré respondiendo todo eso. Y obviamente en el análisis completo ya veremos todas sus características más a detalle. Y pues bueno, vamos a terminar hasta aquí este video. Chicos, recuerda, precio de este poco C65 en mercado libre. Alrededor de $2,400 pesos mexicanos. Esta versión con 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Y pues bueno, si te gustó o te ayudó este video, dale like, comparte con tus amigos. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Bye, bye.